El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo María dijo Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humildad de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre María se quedó con Isabel Unos tres meses Y volvió a su casa Palabra del Señor En estos últimos días La Iglesia presenta el Evangelio Del encuentro entre María y su prima Isabel Tanto la actitud de una Como la de la otra Es la actitud de una persona Que intenta amar a Dios Por encima de todas las cosas Y fruto de ese amor a Dios Ve la vida con otros ojos Hay un anuncio Muy conocido por todos De cierta marca De cosméticos y productos Para el pelo No voy a decir la marca Para no hacer publicidad Pero sí voy a decir la frase Que utilizan en los anuncios Y que estoy seguro Que todos conocéis E identificaréis Porque yo lo valgo Esa frase denota y expresa Una actitud ante la vida La actitud de que todo Tiene que girar en torno a mí Pero esa no es la actitud Ni de Dios Ni de la Virgen María Ni de su prima Isabel María acude a visitar a su prima A Incaren A ayudarla Porque ve y sabe Que su prima Que es mayor Está necesitada Y cuando María Llega a casa de Isabel La respuesta de Isabel Es la del agradecimiento Como así Que me visite La madre de mi Señor Tanto una como otra Expresan una actitud Ante la vida No de ser ellos el centro Sino de ver Como amar a los demás Es como Dios Nos trata a nosotros Dios ama el primero Ama el primero Porque nos crea Ama el primero Porque cuando nos crea Nos da el don de la libertad Y ama el primero Porque cuando nos hemos equivocado Haciendo un mal uso De nuestra libertad Dios Tiende la mano Para salvarnos No eres tú El que buscas a Dios Para que Él te salve Tú le puedes buscar Pero primero Porque Él Se acerca a ti Y pone en tu corazón El deseo De encontrar La salvación En Él Por eso creo que No hay mejor manera Para preparar Nuestro corazón Para el nacimiento De Jesús Que preguntarnos ¿Y cuál es la actitud Que yo tengo Ante la vida? ¿Es la actitud Del porque yo lo valgo? Es decir Los demás Me tienen que dar La vida gira En torno a mí Yo soy el centro O por el contrario Es la actitud De María De Isabel Que tienen ojos Para ver La necesidad Del que pasa a su lado Y porque tienen ojos Aman Y porque sienten Que hay una necesidad Que ellos pueden Intentar paliar Se sacrifican Porque pensáis Que la Virgen María No le supuso Un esfuerzo Viajar desde Nazaret En aquellas condiciones De hace más De dos mil años Hasta en Karen Para ayudar A su prima Era la madre Del Salvador Ya llevaba En sus entrañas Al niño Jesús Pero aún así Ella siente La necesidad De acudir A ayudar A su prima Porque es anciana Porque está necesitada Y porque Ella puede Consolarle Preguntémonos ¿Cuál es la actitud Que yo tengo Ante la vida? Cuando tengo Que ayudar A alguien Por dentro Me reconcome La situación Porque me tengo Que complicar La vida O por el contrario Cuando tengo Que ayudar A alguien Lo que nace En mi corazón Es ese deseo De ayudar Y por lo tanto Ese deseo De decir Señor Puedes contar Conmigo Vivimos la vida Como si nosotros Fuéramos el centro De la existencia O por el contrario Vivimos la vida Con gratitud Con agradecimiento Porque nos sentimos Afortunados Porque Dios Nos ha amado Primero Cuando uno Se siente amado Ama Cuando uno Experimenta Que Dios Le ha perdonado Se siente dichoso Y tiene fuerzas También para Perdonar al otro Pero cuando la vida Gira en torno a ti Porque tú eres el centro Porque tú lo vales Entonces Solo encuentra Razones para quejarte Porque si tienes Que perdonar Tienes que ceder Porque si tienes Que ser generoso Pierdes parte De tu tiempo De tu dinero Cuando uno Ve la vida Con esa óptica Amar No es una suerte Amar Es una desgracia Amar Es una cruz Mientras que María Isabel La veían Con otros ojos Los ojos Del amor Que suerte Que puedo amar Que suerte Que tengo fuerzas Para visitar A mi prima Y consolarla Que suerte Que ha venido Mi prima Para verme No es un derecho Que tengo Soy afortunada Porque me han hecho Una gran merced Una gran caridad Pues pidamos al Señor Que nuestra manera De ver la vida No sea la del Porque yo lo valgo Sino Porque me siento afortunado Porque Dios me amó primero Y por eso Me siento llamado También A ver la necesidad De los otros Y a socorrerles En la medida De mis posibilidades Que el Señor Encuentre en nosotros Un corazón lleno de amor Que busca ayudar A los demás Que busca amar Como el Señor Nos ama a nosotros Que Él nos ayude Nos ponemos en pie Nos fortalezca Señor La participación En tu sacramento Para que acompañados Por las buenas obras Merezcamos salir Al encuentro del Salvador Que viene Y recibir El premio De la bienaventuranza Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Quimiendo y llorando En este valle De lágrimas Hea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clementísima Oh piadosa Oh dulce Y siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén